En el municipio de Dabeiba se registró una nueva víctima por mina antipersona. Se trata de un capencilo que perdió su pierna izquierda. Esto ocurrió en el sector de El Tascón. Según la Cruz Roja, el año 2019 dejó 37 víctimas por este flagelo en el departamento. En el sector de Tascón, en el municipio de Dabeiba, un habitante de la zona resultó gravemente herido por una mina antipersona. Se trata de Luis Alfredo Sepúlveda Guzmán, de 35 años, quien en el hecho perdió una de sus piernas. Es un paciente que nos interesa a las 3 de la mañana del día de hoy, acá en la institución, para sufrir heridas traumáticas, al utilizar una mina antipersonal, se le realizan los primeros auxilios, se le realiza lavado, se le inicia antibiótico y por la complejidad de sus heridas se le ha remitido a la ciudad. Esta situación no es nueva en el municipio. Ya son dos los accidentes con minas antipersona en 40 días, según el alcalde de Dabeiba, Leito Norrego. Un indígena pierde la vida y dos quedan heridos. Y hoy precisamente nos traen un herido porque pisó una mina antipersona y hubo que amputarle parte del pie izquierdo. Según cifras del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, en 2019, 344 personas fueron víctimas de minas antipersona y otros artefactos explosivos en todo el país, de las cuales 37 se registraron en Antioquia. ¡Gracias!